Desde que Snoop Dogg subió a sus redes un video fumando mientras escuchaba a la banda MS, Nunca imaginamos que sería el principio de grandes colaboraciones. De ahí salió Qué Maldición, el dueto que ha sido sin duda el éxito más grande en la historia de los sinaloenses. Pero sin duda ahora el rapero quedó cautivado por los corridos tumbados de Nathanael Cano, quien a sus 19 años se ha convertido en el número uno del regional mexicano. Yo no soy aquel que te dio rosas, pero te di mi corazón y es más valiosa. Y como Snoop no se le va a una, aquí les tenemos las imágenes que no podrás ver en ningún otro lado y que tenemos en exclusiva, de lo que seguramente será su próximo éxito, Feeling Good, una colaboración del rapero junto a Nathana Cano, El Lobby y Jimmy Humilde, quienes se juntaron en Los Ángeles para grabar este video, en donde además de pasarla muy bien, por ahí los vimos compartiendo Cramer y Juice junto al viralísimo Dogface 208, Entre lowriders, chicas guapas y banderas de México y Cuba, esta colaboración nos deja clara la hermandad que existe entre la cultura afroamericana y nuestra cultura latina. El maturo de PR, son los maturos de México y de Cuba, los ángeles. Claro que sé. Yo estoy en la tuya, no estoy en la tuya. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.